Esta semana entregamos a la Divincri importantes bienes con el fin de potenciar la función policial y optimizar las acciones de seguridad ciudadana en el distrito. Unidades vehiculares y motorizadas, equipos de cómputo y otros dispositivos valorizados en aproximadamente 200 mil soles, quedaron en sesión de uso de la Divincri distrital como parte del convenio de cooperación que la municipalidad mantiene con el Ministerio del Interior. Asimismo cumplimos una importante meta al llevar más de 300 gorritos de invierno a niños de la zona conocida como Ticlio Chico en Villa María del Triunfo, uno de los sectores de Lima más afectados por las bajas temperaturas en esta época del año. Esto fue posible gracias al apoyo de cientos de voluntarios que participaron de nuestra campaña Tejiendo Solidaridad. En la entrega también se llevaron libros infantiles y alimentos nutritivos. Y con el fin de facilitar la realización de trámites municipales a quienes no pueden acercarse en los horarios regulares, el día martes la atención al público se extendió hasta las 7 de la noche. Somos el primer gobierno local en el país en ofrecer este tipo de atención, pensando en generar mejores servicios para todos nuestros vecinos. Además nos sumamos a la campaña de sensibilización, más educación, menos trabajo infantil, junto a la Fundación Telefónica. En el evento se destacó la importancia de que los municipios escuchen a sus niños a través de un consejo de niños. El alcalde Jorge Muñoz comentó que este espacio de diálogo permite a los menores expresar sus inquietudes e ideas directamente a su alcalde. Esta semana también tuvimos una fecha de conmemoración de los derechos y la vida digna de los adultos mayores, o como afectuosamente los llamamos en Miraflores, nuestros vecinos de la juventud prolongada. Ellos realizaron un colorido pasacalle para demostrar su talento a través de danzas típicas, con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Miraflores, la ciudad que todos queremos.